Un vaquero es una persona que toda su vida ha estado en eso. Ahora, mira, pero ahorita dice eso, pero la otra vez dijo que no aplicaba yo para vaquero, porque ella por alguna razón en su cabeza piensa que los vaqueros nada más se dan en Jalisco. Piensa que en Jalisco nomás hay vaqueros. Le digo que en Jalisco nomás se dan unos con otros. No, no se crean, saludos para la raza de Jalisco, que tengo mucha familia de Jalisco que me sigue. Es que mi esposa es de Jalisco y le digo que sí, en Jalisco los charros sí son originales de Jalisco, pienso. Pero los vaqueros es de cualquier parte del país de México, compadre, ¿verdad? Incluso de otros países de Centroamérica, Latinoamérica o Estados Unidos, que le dicen los Cowboys. Entonces le digo que yo sí aplico para vaquero porque tengo ese currículo de que estuve en el campo, trabajé en el campo. Fui de vacas en el cerro. Que resistes en el rancho, más no seguiste siendo vaquero, ¿por qué? Porque te regresaste a la ciudad, ahorita no estás ejerciendo.